Es la primera vez que me toca dirigir un partido a los dos o tres días de empezar a trabajar. Pero bueno, los desafíos siempre me han motivado en mi vida deportiva y este lo veo como uno más grandioso. Y bueno, eso me ha hecho cargar la maleta y venir lleno de ilusiones para tratar de empujar y poder, junto con el equipo, la gente, todos los aficionados, tratar de lograr el objetivo. Así que bueno, muchas gracias por esta posibilidad, estoy muy agradecido. El fútbol para mí es mi pasión en mi vida. Entonces bueno, estoy acá disfrutando y nada, un placer poder volver a la Liga Española, volver a Cádiz. Así que bueno, agradezco de corazón esta posibilidad, ojalá podamos devolverlo con todo nuestro esfuerzo. Así que bueno, muchas gracias, es lo primero que siento decirles. Gracias.